Impulsando la misión transporte, Boliportos alcanzó en el 2018 el impulso a la atención integral de su clase trabajadora, con la activación del servicio de transporte. Además, amplió la atención del comedor de sede central, que ahora dispensa el almuerzo a toda su fuerza laboral, garantizando el bienestar de todos los trabajadores portuarios, cumpliendo con las políticas sociales del gobierno bolivariano. Además, en el nuevo año, esta iniciativa se fortalecerá con la adecuación y la ampliación de la infraestructura del comedor principal, que ofrecerá a los trabajadores de Bolivariana de Puertos un lugar digno para disfrutar la hora de comida diaria. Estas importantes acciones han llegado también a los puertos. En la terminal portuaria de Maracaibo, hoy en día los trabajadores cuentan con un acogedor comedor que permite reunir a la fuerza laboral, en un espacio acorde y armonioso. En el 2019, Bolipuertos extenderá estos beneficios al resto de sus puertos. Otra área profundizada es el Plan Chamba Juvenil. Atendemos esta gran misión contribuyendo a la formación profesional de los jóvenes venezolanos que han sido incorporados a las terminales portuarias de Bolipuertos. En el 2019, de la mano del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, incrementaremos la inclusión de más participantes en el sistema portuario productivo. También enfilaremos el rumbo del Movimiento Nacional de Mujeres Portuarias, que nació en 2018 como un espacio para la lucha de igualdad y justicia social, y este año enviará su campo de acción a la asistencia integral y el bienestar de la clase trabajadora.